¡Ahhh! ¿Sabes? 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 ¡Esa es la C, la C! ¡Pujámona! ¡Bravo! ¡Ahora depurá! ¡La gente está loca! ¿Qué tenemos? ¡Nacho! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. La gente está loca. Nacho es un loco. Un loco lindo. Un loco más. La gente está loca y yo también, dice la letra. ¿No? O sea, no, no. No. Obvio. Y yo también. Soy Nacho Marciano, como más les guste. Cantante, tecladista. Y bueno, esta es la banda. Y los muchachos están por ahí. Toqué la guitarra, fue mi primer instrumento, sí. De chico, medio entre autodidacta y la esposa de mi vieja, mi viejo, perdón, que se llama Diana. No, toco el bajo. Bueno, canto unos coros. Sí. Estoy en la banda desde, a partir de que sale el primer disco. Los chicos, yo ya los conocí, era amigo de ellos y medio que me contrataron para los shows en vivo, en principio. Tocaban, me pagaban. Y bueno, después ya me pidieron que me quede más así fijo en la banda. Y ahí me dejaron de pagar. Bueno, yo soy Gabriel, toco la batería en ahora, desde el agosto del 2008, más o menos. Bueno, por intermedios de amigos, de la noche y músicos. Llegamos hasta ahora, ¿no? A conocer a Nacho y a U. Música Empezamos en La Plata, tocando canciones, en realidad, con Agustín, desde que éramos muy chiquitos, ¿no? Tipo, 12 años, 13, una banda llamaba Antibióticos. Sí, empezamos con Agustín. Nos compramos dos guitarras eléctricas. Yo no aprendí a tocarla nunca y él aprendió, porque fue muy capaz. Viste lo que es el de X7, ¿no? Que pesa. Esta nueva casa de ahora. Porro, es porro blanco. Es verga. Es verga. Es verga. Está buenísimo. Ya no quiero ver más en mi televisor. Porro. El palito, Gaby, ¿traen la mesa acá? Sí. Bueno, y acá está el estillón. En esta parte de acá abajo. No sé por qué llegaste tantas veces. Después de todo, no me conoces. Y no nos vamos a encontrar. El nombre fue una idea de Nacho. El trayecto justo ese en el que yo estaba en el teatro. Él empezó a hacer ahora, ¿no? ¿Fue así? Bueno, o sea, después de que... Antibióticos, esas andas que tuvimos, y yo entré al teatro. Que ahí, por ahí, él sigue haciendo electrónica solo. O con... Sí, más que solo, con otra gente, ¿no? Este... Se le ocurrió todo algo muy conceptual, que era ahora. ¿No? Lo que es algo espontáneo, ¿no? En el momento. Que daba permiso muchas cosas. Y además es una excusa buenísima, porque el nombre es como un no nombre primero. Y después es una excusa para... Para poder hacer cualquier tipo de cosas y cambios constantes. Inclusive como la personalidad, ¿no? Sí, sí. Pero ya empezamos tocando con las guitarras sin apretar los dedos, imitando las canciones Beatles y haciendo letras inventadas arriba. Y con piano, sí. Y los Beatles y después empezamos ahí, de ahí en más, Los Gatos me gustaban mucho. Todo eso, los discos que tenía mis viejos, Manal. No, desde chico me gustaban, teníamos los mismos gustos con Nacho siempre, como dijo él ya, Los Gatos, bueno, Los Beatles desde siempre, Virus también desde siempre, tengo recuerdo de mi adolescencia, de los 14. Las primeras tocatas eran, sí, la Groobox, Agus con la guitarra, con un delay, y yo tiraba, eran bases electrónicas y tiraba algunas voces y cosas, no eran canciones, había dejado de hacer canciones. Y después nos aburrimos de hacer la electrónica sola y volvimos a la canción otra vez. Después dejamos de tocar a esa gran mujer de los 18, se separó la banda. Y, no sé, tipo 19 años, a los 20 empezamos otra vez, Agustín se fue a tocar a El Colón. ¿Tiene la luz? ¡Gracias! ¡Tiene la luz! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, el primer disco fue muy bueno hacerlo. Sí, en realidad lo hicimos en algunos departamentos, así. Después fuimos con los demos, con Kike Muguetti. Nos agarró Kike y dijo, yo les hago un disco que suene, ¿verdad? Y bueno, empezamos a grabar, ¿te agarramos? ¿Cuánto? Cinco meses, ¿no? En cinco meses, seis meses lo hicimos. Bueno, acá con el cuervito estamos. Parte de ahora también, hace mucho tiempo. A ver, cuervo, ¿cómo estás? El cuervo Gargachoff, gran tecladista y productor. Bueno, después lo llevaron a la Warner, Horacio Martínez, que son esos managers. Horacio Martínez es un viejo lobo de mar del rock. ¿Talentos? Sí, busca talentos, ¿no? Encuentra talentos, o no sé qué, pero encuentra algo. Y llevó este... ¿Encuentraron? Claro, nos vio y dijo, no, este disco es para que salga en una multinacional. Y se lo llevó Horacio Martínez a la Warner y dijeron, ok, nos encanta. Y sacaron como hit, mandó un email. Si hoy no estás, tal vez me vuelva a conectar igual. Estoy seguro que más tarde entras, y que nos vamos a encontrar. Tal vez, no sé, tú estás docente, es por mí esta vez. Preferiría no poder saber. La paranoia me hace mal. Mandame un email. Escribíme un email. Escribíme un email. Escribíme un email. Escribíme un email. Si no te conectas... Bueno, mandame un email quedó en la historia de... ¿En los cancioneros de rock? En los cancioneros de rock. Nos fuimos encontrar el otro día en Mar del Plata. Un cancionero. Después hubo como toda una... Esa pulsión de la comunicación por internet. Y esa locura ahí... Rara, ¿no? Hay un video que me gusta mucho que se llama así. Se viene el videoclip. Yo sé que soy una desilusión. Yo sé que voy y por mal camino estoy hoy así. A mí, ahí, a mí me gusta así. ¿A dónde voy? Mejor no preguntes. ¿Con quién estoy? Mejor no averigües así. A mí, ahí, a mí me gusta así. A mí, ahí, a mí me gusta así. Cierta cosa que tiene como medio electrónica que yo lo... Por ahí no es tan así, pero yo lo... Es lo que me gusta, como una cosa. Un componente así que me guste. Conocí a la banda de ver videos, de escucharlos por la radio, de ver videos de e-mails... La referencia mía era estar en el auto, poner la radio, que aparezcan, mandamos un e-mail. Esa era la referencia mía de la banda, solamente eso. No, 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 no. El hit, el hit, el hit, ¿viste? Y yo sé que hay muchos prejuicios por los hits, me decía el periodista. Y yo decía, bueno, no tenés vos problemas con los hits, yo no tengo ningún problema. O sea, si yo lo sé, o sea, si ahí hay 20 hits, me encanta. El hit, primero viene la canción. El hit, primero está la canción, después la canción se convierte en hit. Uno mira la canción. Yo miro el hit, no. Es que hay mucho prejuicio con el hit. A mí me parece genial. Ni a mí me parece una buena banda, que son negras de hit. Sí, no, hit, no. Pueden ser vacaciones, vacaciones, típico, la gente está loca. Este, y no sé, ¿no sabía? No, 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 estamos, recién está grabado hace poco, así que recién estamos, yo lo estoy digiriéndolo. Está más crudo y hay más, más. Grabé más guitarras, más capas de guitarras. A mí me gusta más la de este disco. Este, 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 este. Están más al frente y están más crudas. No están procesadas por ningún sonido. Están peladas de lo que serían del cable, de la guitarra, al equipo. ¿Qué moda esto? Y yo toco el bajo así como... Más rockero, o sea, de lo que era el disco grabado, que era como más así... Con la onda de Muguetti, que tiene una onda muy buena, pero bueno, no me salía. No, 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 no. Claro, 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 es mucho más que claro. No me cabe mentira, es toda una locura. Es una idea, un poco memoria. Hay otra cosa, difícil de agarrar. En una loca que dan de lectura, en una loca que parece brujura. En una olla no tengo ninguna duda, y esto tiene un acto de lectura. En el saludo típico, 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 típico. Las canciones tienen así como un matiz paranoico, diría yo. No, este, como una cosa así de noche, a ver, social, la gente está loca. Soy Spike. Estoy en contacto con una importante vibración espiritual, ¿estás comprendiendo? Estos son todos temas del disco en loco. Sí. Típico que es medio paranoide, ¿no la canción? ¿Cuál? Típico. ¿La primera? Sí, típico, es medio de la locura. No, hay bandas rockeras, pero del estilo así de ahora yo no vi ninguna, la verdad, ninguna. Es muy alta no velvet, ¿eh? No, hay bandas rockeras. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Muchísimas gracias a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Es el pedido de baño universal, los boliches, y en todos lados, como en las casas, como en la llave de Durril. Es el pedido de baño universal, los boliches, y en todos lados, como en las casas, 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 como en En La Plata vamos a tocar de vez en cuando, pero más que nada en Buenos Aires. ¿Por qué? ¿No le gusta la Plata? No, sí, se le gusta, pero no... A La Plata no le gusta recibir... No, a La Plata no le gusta recibir... Muy bien, Rudy. No, no se invitan, la verdad. La Plata nunca nos fue del todo muy bien. No, no nos tienen como... Como somos... Ya no nos... Si hacen la perspectiva de bandas, nos ponen... No... ¿Hay mala onda? No, 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 quiero llamarlo mala onda, ¿no? No te crees. Es mi ciudad, che, carajo, pero... El show en vivo, me parece que está buena. Enamorando cada día más de vos. Ya sé que esto es una obsesión, amor. Pero no puedo dejar de pensar. Y voy... Pensando todo el fucking día en vos. Pensando en cuándo me vas a llamar. Pensando en si te voy a encontrar. Pero además me llamó la atención una banda argentina, ¿no? Que tenga la impronta de las bandas de los 80, como Viris y como los abuelos. Toda esa camada de bandas que empezaron cuando floreció la democracia. Y me parecía que ahora es una continuación de todo eso, ¿no? Y ahora... ¿Ahora cómo es? Ahora es lo mismo, pero ahora. Scott Walker estoy escuchando ahora. ¿En serio? Sí, me encanta. No sé. Siempre nos abrazamos. Yo le decía que nos faltó hacer el gato. Mirá, Vani, mirá. Y el título me parece correcto. Es un título correcto. En base a lo que estamos viviendo. O sea... Cualquiera que camine por la ciudad de Buenos Aires se da cuenta que... Es ese. Amor de látex, caucho y goma. Vacaciones en Sodoma. ¿Qué prefieres? Mantequita o tulipán. Amor de risa, amor de broma. Sexo muerto, sexo en coma. De aceroza, soda popperón. Es un excelente disco que nos... Es un excelente disco que nos llevó mucho trabajo. Cuatro años. Fue... No forzamos a hacer un segundo disco forzado. No soy un trabajo forzado, yo para nada. Estaría bueno, sí, sí, que se editen en Londres. No sé, en todos lados por mí. Hola. Nos vemos ahora. Dejándole a otros tu respiración Tanto a hablar del amor Dejándole a otros tu respiración Mentiste una vez, mentiste otra más Y nunca pudiste y nunca podrás Te hacía reír, te hacía dudar De lunes a viernes me voy a acordar Tanto a hablar del amor Dejándole a otros tu respiración Oh, oh, oh Tanto a hablar del amor Dejándole a otros tu respiración Tanto a hablar del amor Dejándole a otros tu respiración Oh, oh, oh Tanto a hablar del amor Dejándole a otros tu respiración Dejándole a otros tu respiración Oh, oh Tanto a hablar del amor Dejándole a otros tu respiración Buenísimo 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 Está grabando ¡Ah! 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 ¡Nacho! Sí, sí, te escucho muy bien Adorable ¿Qué es tu droga favorita? ¿Qué es tu droga favorita? ¡Nacho! ¿Vos te drogás? Te chupamos, eh Yo soy un usuario muy respetuoso y muy consciente de drogas Sí, sí, uso drogas Pensé que ibas a ser tipo Cristina, que te ibas a ir por las ramas Pero no, muy bien No, la rama seca Dijo que sí, que sé drogas Usuario, más que viste que ahora está de moda la adicción Los adictos No existe la adicción si no existe el usuario Y hay que ser consciente de, ¿no? Y usarlas muy bien También por eso hay que leer un poco más ¿Escotado es eso? ¿Qué es eso? Yo leí escotado Es como internet Escotado es un usuario Pero no oculta Ahora, vamos a empezar Rubi El primer plano El primer plano Los fumadores Y hay que hacer en Colombia, ¿no? ¿Colombia? ¿Allá va? Allá está ¿Cómo es Allá vamos? Allá vamos, Colombia Espérennos Arte Arte S